¡Profe! Compañero, dime, Joshua. Ahorita la tenía prendida y no sé, ahorita le dio por molestar al computador y ya otra vez me sale el error de cámara. Bueno, mi joven, bueno. Como les decía, compañeros, hoy la sesión va a ser rápida. Voy a entregarles temas de evaluación de ciencias y asignamos un tallercito para repasar. Y pues en la sesión que nos toca la evaluación, pues hacemos el repaso presencial. ¿Listo, compañeros? ¿Listo, profe? Muy bien. ¡Sí, señor, profe! Listo, chicos. Entonces anotamos, por favor, temas de evaluación. Profe, perdón, es que no sé qué dijiste, por lo que yo ni me di cuenta que estabas hablando, porque estaba conectado con los audífonos y yo ni siquiera me di cuenta. Temas de evaluación, hijo, como título. Temas de evaluación. Tema número uno. Los ecosistemas. Los ecosistemas. Eso está de la página 124 a la página 131. De la 124 a la 131. Listo, profe. Segundo tema. Segundo tema. La circulación de la materia. La circulación de la materia lo encuentran de la 134 a la 141. De la 134 a la 141. ¿Listo, chicos? Profe, perdón, la 131 hasta cuál? De la 134 a la 141. De la 134 a la 141. Tercer tema a evaluar, chicos. Tercer tema a evaluar. El cambio climático. El cambio climático. Climático tilden la A. Porque esa es drújula. El cambio climático de la 150 a la 153. De la 150 a la 153. Cambio climático. Y el cuarto tema, el cuarto tema, muchachos, es el cuidado de los ecosistemas. El cuidado de los ecosistemas. Lo encuentran en las 154 y 155. Recuerden, último tema, cuarto tema, el cuidado de los ecosistemas, páginas 154 y 155. ¿Listo? ¿Ya todos copiamos los temas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo, compañeros. Esos son los temas que vamos a evaluar. ¿Listo? Ahora, muchachos, vamos a hacer un tallercito de forma autónoma que les voy a dictar para repasar. Y como les dije, este taller lo hacen aquí en la clase, hasta las 9.40 tienen tiempo. Y ya la siguiente sesión, que sería la sesión de la evaluación, pues ahí sí ya hacemos nuestro repaso conmigo. ¿Listo? Profe. Entonces, señor. La primera, es la primera evaluación la que nos toca contigo, ¿cierto? No sé, espérenme, reviso acá cómo está ese calendario de evaluaciones. Espérenme, ya reviso. Es que yo lo tengo aquí en el celular. A ver, déjenme un segundo. Dice, el martes primero tienen la evaluación de sociales en la tarde y el miércoles 2 tienen la evaluación de ciencias en la mañana. ¿Listo? ¿Chicos? Sí, señor. ¿Profe o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Empezamos semana de evaluaciones el lunes. Martes primero, Alejandro. El lunes es 31 de agosto. Ese es el último día del periodo. En ese día es también el último día para que entreguen trabajos y demás. ¿Ya? El martes primero se empiezan las clases. ¿Listo? Eso entonces, quedaríamos ahí ya ready. Quedaríamos completillos con el tema de que, de cómo va a ser la evaluación. Ustedes ya saben que es una prueba tipo saber, es decir, opción múltiple, única respuesta, o como ustedes la conocen, ABCD. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, por favor, entonces anotamos en el cuaderno. Taller de repaso, primer punto. Taller de repaso, primer punto. ¿Ya? Listo, profe. Listo. Elabora un mapa conceptual sobre los ecosistemas. Eso es fácil. Lo que les voy a poner es fácil. Primer punto. Elabora un mapa conceptual sobre los ecosistemas. ¿Listo? Segundo punto. Segundo punto. ¿Ya? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Espera. Sí, profe. Listo. Segundo punto. Explica, explica con X, ¿qué son factores bióticos y abióticos? Explica qué son factores bióticos y abióticos. ¿Qué son qué? Factores bióticos y abióticos. Son factores bióticos y abióticos. Listo. Tercer punto. Tercer punto. Dibuja, dibuja un ejemplo. Chicos, dibuja un enudo Productores, coma Consumidores y descomponedores Es decir, que tienen que hacer un dibujo de un productor Un dibujo de un consumidor y un dibujo de un descomponedor ¿Listo? ¿El productor es un descomponedor? ¿Cómo? Profe, una pregunta Hay más Hay más tipos de Descomponedores que no sean bacterias y hongos Sí, mamá, los tienes que buscar y intentar Profe, una pregunta ¿Cómo es que era el resto? Vuelvo a repetir el punto 3 Dibuja un ejemplo de productores, coma Consumidores y descomponedores Ese es el tercer punto Profe, ¿y en consumidores debe ser consumidor primario o consumidor? Usted dibuja el ejemplo que quiera, papá ¿Cuálquiera, profe? Usted dibuja el ejemplo que quiera, sí Lo importante es que yo sepa que ustedes tienen claro qué es un consumidor, qué es un descomponedor, qué es un productor ¿Listo? Cuarto punto Cuarto punto Cuarto punto entonces Explica uno de los seis ciclos de la materia Explica, explica con X Uno de los seis ciclos de la materia Es decir, muchachos, pueden explicar el ciclo del oxígeno, o el ciclo del carbono, o el ciclo del fósforo, o el ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, o el ciclo del suelo, ¿listo? Explica Explica uno de los ciclos, uno de los seis ciclos de la materia Explica uno de los seis ciclos de la materia, ¿listo? Listo, profe Son varios ciclos, todos los explicamos en clase y todos los mismos, entonces ustedes van a coger uno, el que les parezca más comprensible, y me lo van a explicar en el cuaderno, cómo funciona, ¿listo? Quinto punto, quinto punto Quinto punto Quinto punto Explica el efecto invernadero Profe, ¿cuántos puntos son? Ya casi vamos a acabar bien A ver, por favor, quinto punto dije, explica el efecto invernadero, ¿cierto? Y sexto punto, sexto punto dice Sexto punto, muchachos Escribe tres medidas para cuidar los ecosistemas Escribe tres medidas para cuidar los ecosistemas ¿Listo? Ese es el último punto Escribe tres medidas para cuidar los ecosistemas ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No, profe, por ahora yo Listo, chico Entonces, entonces Ya saben, el paso a seguir es irnos cada uno oficiositos a solucionar este taller Profe Profe, ¿no lo vamos a hacer acá en clase? Claro, toca hacerlo en el tiempo de la clase Fabio Barrios No, 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 pero Sí, profe Profe, ¿hasta cuál plazo tenemos para mandarlo? Pues hasta hoy, mi hijo Tiene que ser las nueve y cuarenta de la mañana ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Es que lo que no sé si es que Se puede hacer este taller dentro de la reunión ¿Sí? Ah, no, 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 mi hijo Vuelvo y digo Estos talleres de repaso yo los envío de forma autónoma Porque si no pasa como lo que pasó ahorita Usted llega y me dice Profe, ¿existen otros descomponedores que no sean bacterias u ovos? ¿Sabes qué hizo ahí? Le dio la respuesta del punto a sus compañeros ¿Sí me hago entender? Entonces no tiene sentido que lo hagamos por Zoom Si van a estar dándole la respuesta a los otros Por eso el taller de repaso lo mando de forma autónoma Porque la idea es que cada uno repase Y se dé cuenta Qué debilidades y qué fortalezas tiene Pero si yo pongo el taller a solucionarlo aquí entre todos Pues no se van a fijar Cada uno no se va a dar cuenta en qué sabe y qué no sabe Porque entre todos se están dando las respuestas ¿Me hago entender, Alejandro? Por esa razón no lo hacemos así Si nos hace de forma autónoma ¿Listo? Tienen una horita para solucionar esos seis puntos Eso... Mentira, les voy a bajar hasta mañana El plazo para entregar ese taller ¿Listo? Pero tienen que ponerse a desarrollarlo ya mismo ¿Listo? Sí, señor Voy a ir a trabajar juiciositos en sus talleres Ya saben, cualquier duda o inquietud Me pueden escribir por el WhatsApp Y ahí estoy pendiente para contestarles Bueno, muchachos Listo, profe Bueno, muchachos, hasta luego Que pasen un buen momento Adiós, profe Bye, profe Chau, profe Chau, profe Chau, profe Chau 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 Chau